Por cierto, de Antebuddy me han preguntado, a ver si, crees que si Zlatko Dalic le hubiese metido en el 60 en las semifinales contra Argentina, hubiese remontado. Remontado Djokov Campo en el chat. Remontar no, remontar era muy difícil. Pero claro, en el 60 aquí más, 1-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Sí, pero el partido de Holanda es diferente, porque Holanda en algún momento el partido hizo algo, es que Croacia fue muy limitado, no hizo nada, no creo peligro, nada, no hizo nada. Hombre, también hay que dar cuenta que el penalti que le pitan a Argentina, cuidado, eh, cuidado. Eso te revienta moralmente, porque tú lo ves y los croatas dicen, no es penalti, porque fueron a protestar 5 jugadores croatas. Y aparte del penalti, es que el segundo gol fue casi 5 minutos después o antes, o sea, eso moralmente te destroza un penalti mal pitado, luego que te metan el segundo a 4 minutos o no lo sé. Sí, el segundo gol es de coña. Es mala suerte tras mala suerte, es un gol teleca y tal. Correcto, el primer gol de Argentina llega de penalti tras una jugada en la que el O'Brien da pena, o sea, es que es imposible que un tío, vale, un tío que tiene 34 años, que en 2018 se autodeclaró mejor central del mundo, que eso por cierto me pareció lamentable. Sí, compartiendo equipo, por ejemplo, con Virgil van Dijk, no lo entiendo. Encima Virgil van Dijk, que fue uno de sus mejores momentos de forma. Sí, Virgil van Dijk. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es una jugada más de una pelota que está más penal. Está que le lesionó Pickford. Todo eso. Así que le lesionó Pickford, correcto. Un jugador al que te gastró mucho aquella lesión. Y que luego Messi le pega mal el penalti. Quiero decirte que le mete un regazo. Sí, hombre. Se me puso nervioso, yo creo que. No, yo estaba con Julio viendo el partido y dije, igual lo falla, ¿eh? Pero luego lo mete y dice, bueno. Ya te dije, Messi ya falló su penaltito, los demás las va a meter. Y bueno, comentemos el último gol, no hace falta. Porque el último gol ya es... Sí. El Maggio. Para mí es verdad que Guardián se precipita un poco a la hora de saltarle. Pero bueno, es verdad que un jugador que te regatea así es... Es prácticamente imposible para el final. Lo que no he entendido de Guardián es cuando lo hace la primera, ¿por qué no vas a hacer el mítico abrazo? O le das una patada o algo... Si no, queda... Queda... Como hizo Castañeda. Pues mismamente. O como le hizo Bustinza, que le dio un abrazo. Como ejemplo. Yo creo que ahí tuvo la duda de, ¿es dentro? ¿Es fuera del área? ¿No sé muy bien qué hacer? ¿Puedo provocar otro penalti? Y si bien de Bacovic ya ha demostrado ser un experto en los penaltis, el problema es que el que está tirando el penalti desde los 11 metros es Leones. Sí. Ya, pero dentro de lo que es Leones el penalti es lo que peor le da. ¡Uff! Sí. Sí. Sí, por la falla importante. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Con Faberica falló varios importantes y... A ver, a ver, es que le ha podido la presión, sí. Con el Chelsea no... Sí, sí, sí. Y es lo que estoy comentando hoy en la mañana, que era, ese gol lo hace yo, dice, Ferran Torres, al azar, ¿eh? Te pongo otro. Y dices, guay, qué tarro. Dices, es Messi, te acostumbras. Nos ha mal acostumbrado el enano. Qué vergüenza. Bueno, y a mí, bueno, para mí el principal highlight de Messi, el momento más destacado fue el pase contra Blanda. Bueno, ese pase no sería. Es que ese pase me parece increíble. Es cierto que Kevin De Bruyne ha hecho alguno similar este año, pero me parece... ¿Dónde ve ese hueco? ¿Dónde ve? ¿Dónde lo ve? De tener una misión de juego única. No lo puedes comparar que Kevin De Bruyne es un jugador que está más hecho para ese pase tal, con Messi, que supuestamente es un delantero, es el que tiene que meterlo. Eso hace todo. Y hace todo. Menos defender, hace todo. Y ahora menos porque el ganador se le nota y ya no corre como antes. Pero luego te hace lo de ayer. Efectivamente. Yo a Messi a día de hoy lo veo un poco un enganche, un media punta enganche. Es que hace lo que quiere. Qué bueno. Ve ahí el espacio entre la zaga y la línea del centro del campo y se mete ahí para hacer lo que él quiere y para hacer auténticas vergueritas. No, es una burra.